Alan Maldonado, atleta de karate 2 en la categoría menos 75 kilogramos. Les quiero compartir cómo viví en primeros Juegos Centroamericanos y de Alcarría de Barranquilla, ya que para mí siempre fue un sueño estar en un evento donde todo Guatemala está pendiente de sus deportistas que representan al país. Fue una experiencia única para mí, ya que venía de una lesión que me hizo pensar que no podría estar en mis primeros Juegos. Pero gracias a mi familia, compañeros y entrenadores pude estar y llegar a esa competencia, a esos Juegos que eran muy importantes para mi vida. Y ese día llegó muy nervioso, porque no sabía cómo iba a ser el sorteo, cómo iba a quedar el pool, pero me tocó un pool muy difícil, ya que eran los tres favoritos, me tocó el Atletión, Colombia, luego Venezuela y el último Dominicano. Y así logré pasar como el segundo de mi grupo y después me voy a la semifinal contra Cuba. Muy emocionado por esta semifinal y quería más y poder llegar a esa final. Y justamente se dio esa final contra Venezuela, donde fue una pelea muy reñida. Pero pasaban los minutos, faltan los segundos y cuando termina la pelea fue muy emocionante poder estar ahí y tener esa medalla de oro para mi país. ¡Gracias! ¡Gracias!